Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Goles, ahí está el campeón goleador una vez más hasta arriba, Pablo Velázquez, empatado con el Gulli Peña, que estuvo involucrado en la jugada más polémica del partido de ayer entre América y León. Después Alustiza, Marlon de Jesús y Carlos Adrián Morales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos. ¡Gracias!